En un ratito viene Ferber Kovic con su columna urbana a conversar con nosotros. Ahora nos vamos a meter en un pedazo de nuestra historia. Yo de chiquito recibía billiquen en casa y la leía y me asomaba a un mundo de información, a un montón de ideas, de cosas que aparecían ahí y también entretenimiento. Pero billiquen es una revista con muchísima historia. Una historia que estudió Lauren Rea, una investigadora británica que nació en Sheffield, en el Reino Unido, que está especializada en historia de la cultura argentina, que trabaja allí en la Universidad de Sheffield y que hace 12 años que estudia desde allá el archivo de billiquen, de 100 años de historia desde 1919. Gracias por venir, Lauren. De nada, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, vas a recibir un premio además por esto, porque esta es una revista que fue muy significativa para la cultura argentina. ¿Cuánto llegó a vender? Llegó en su auge, que era en 1958. Estaba vendiendo medio millón de ejemplares cada semana. Y a distintos países también, no solo en Argentina. Ah, me acuerdo que decía el precio en Chile, Uruguay. Sí, y después había mucha circulación más informal también. Así llegaba a Guatemala, Costa Rica, a todas partes llegaban en un momento. ¿Ese fue su momento pico? Su momento pico fue de 58, pero alrededor estaba vendiendo cientos de miles de ejemplares cada semana. Y recién, en fines de los 90, viene el declive más pronunciado con la llegada de la revista Genios. Ah, ¿en serio? De Clarín. Sí, claro. Bueno, en la época en la que yo la leía, en los 80, que todavía era muy leída, había una pica con Antiojito. Totalmente, sí. Eran las rivales. ¿Siempre fue más vendida billiquen que Antiojito? Antiojito empezó a vender más. Antiojito es de 1964 a 2001. Así, marcó generaciones de infancias, pero no tantas como billiquen, en un sentido. Hay un oyente que me escribió hace un rato, cuando avisé que venías, que me dijo que billiquen era más de cheto y Antiojito era más popular. ¿Es así? Depende en qué época lees, porque después escuché otros comentarios de otras personas que en la última parte de Antiojito ya no se había ayornado y parecía más la revista de tus padres. Claro. Así ya era diferente. Así, en realidad mi estudio no es hablar con la gente en las entrevistas, es sobre el archivo, pero por lo que me hablan me dijeron eso. Yo a mí me compraban las dos cuando era chico, fines de los 80, fines de los 90, y me daba la sensación de estar leyendo una revista mucho más vieja cuando leí Antiojito. ¿Ah, sí? Sí, 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 vieja en todo sentido, desde diseño, contenidos, hasta incluso las ilustraciones. Claro. Y billiquen estaba mucho más... Yo leí una entrevista a Soda Estéreo, por ejemplo, en billiquen. ¿Había muchas entrevistas? En billiquen había de todo y depende en qué época, porque lo mágico de billiquen es esa convivencia de tantos distintos tipos de contenido, desde las historietas hasta el material escolar, hasta las entrevistas sobre las personas del momento, de la actualidad, hasta a veces contenido político, dependiendo de qué momento estamos en la historia. Es una mezcla maravillosa que lo hace fascinante, pero a su vez bastante difícil de estudiar. ¿Algo que a vos te haya impactado especialmente? Hay muchísimas cosas. Una cosa es que billiquen, como sabemos, que sigue el ritmo escolar, que publica materias sobre las efemérides para enseñar a los argentinos cómo es el país. Y por eso vive en su propio tiempo y espacio las primeras décadas, que cada septiembre siempre está Sarmiento en la tapa. Y seguimos ese ritmo. Llega el peronismo y en el 49 hay una foto de Perón. Y después hay material peronista. Es el momento que rompe ese ciclo interminable escolar de billiquen. O sea, la primera manifestación política que tuvo billiquen fue peronista. Sí, de una manifestación contemporánea significativa fue peronismo. ¿Y qué impacto real tenía en las escuelas billiquen? En las escuelas tenía mucho impacto en el sentido de que eran las mismas maestras quienes leían billiquen o recomendaban su lectura o ponían las tareas con billiquen. Así tenía ese impacto porque tenía tanto material imperdible como las láminas para decorar las aulas, como material vinculado a los exámenes de fin de año, ese material sobre las efemérides, muy importante. Así, realmente tenía su fuente de ingresos gracias a ese material escolar que convivía con las historietas, las cosas más de entretenimiento que los chicos hubieran pedido. Incluso las maquetas o algunas, no sé, máscaras para algún tipo, para algún acto escolar. Claro, sí, sí, el cabildo para armar. El cabildo para armar, exactamente, la casa de Tucumán. Exactamente. ¿Después mutó esa identidad peronista o esa cercanía con el peronismo? Sí, era una cercanía con el peronismo en el contexto de que billiquen era los dueños, la familia vigila, era opositor, pero tenía que hacer algún arreglo para poder seguir teniendo acceso a papel. Así, billiquen sobrevivió tantos tiempos porque siempre estaba con el gobierno en el turno. Ah, mira. Así, eso, por eso como vienen otras épocas, muchas más polémicas de billiquen. Sí. Y siempre tenía que ver con eso, con seguir lo que está pasando en el país. Cuando estamos hablando de la misma editorial que revista gente y revista el gráfico. Cuando decís muchas más polémicas, decís que apoyaron abiertamente la dictadura militar. Sí, dentro de Atlántida, que apoyó abiertamente, y después eso se ve con más matices dentro de billiquen. Encuentro en el libro, el caso de billiquen, que dentro de esa editorial, que hay esos ejemplos bien claves, la relación con billiquen fue un poquito diferente. Por ejemplo, autoras como Laura Debetach, cuyas obras eran prohibidas en la dictadura, estaban trabajando dentro de billiquen, publicando dentro de billiquen en ese mismo momento. Mira vos. A veces es importante también separar la gente que trabaja en la publicación de su editorial o de los dueños de la editorial. Mirá qué impactante. Laura Debetach, una escritora... Sí, que va a recibir el mismo premio que yo el viernes. Así que estoy muy contenta. Qué lindo, qué emocionante. Bueno, ¿y cómo se manifestó ese apoyo, por ejemplo, a la dictadura? ¿Qué le decían a los niños desde la editorial Atlántida? Por ejemplo, el ejemplo más clave es ayudar a tu mamá a repartir los postales para ti, que eran los famosos postales que en vez de las fichas de cocina, ponían postales para mandar a Parimach, a la BBC, diciendo que está todo bien en Argentina. Y está la publicación en billiquen diciendo que ayudase tu mamá. Eso es como el ejemplo más clave. Después hay temática que habla de la guerra en Malvinas, que es bastante impactante también. Acá hay una que pegaste... Hay un montón de fotos en el libro, que está buenísimo. Lo editó, lo acaba de publicar Sudamericana. Una foto que es de una publicidad de Villiquen, una especie de aviso institucional, que dice, vos podés mostrar a los chicos de todo el mundo la verdad sobre nuestro país. Eso es lo de las postales de Paraty. O sea, era mandarle postales a gente del extranjero diciéndoles que los argentinos somos derechos humanos. Sí, sí, que la guerra acabó en Argentina. Argentina estaba en paz. Después del Mundial, después de la campaña de la prensa en el Mundial para mostrar lo que estaba pasando en Argentina. O sea, era una revista sumamente politizada en un punto. Porque la idea que tiene es que Villiquen era una revista para los niños y niñas y jamás pensarías que estaba tan atravesada por los procesos políticos del país. Yo creo que la niñez es inherentemente politizada también, en todo sentido. Y cada producto de cultura infantil es politizada por la forma en que se construye la idea de la niñez. Y tradicionalmente se pensaba que los niños eran, se hablaba de los niños en función de lo que iban a ser en el futuro, ¿no? El hombre del mañana. La futura madre, en el caso de una publicación conservadora como Villiquen. Así, eso de por sí es político. Claro, pero además el modo y la fuente y cómo contar la historia, ¿no? O sea, porque también me parece que hubo algo así en donde obviamente hubo muchos historiadores que rompían ese discurso de Villiquen y lo histórico de Villiquen. Digo, hasta de detalles, ¿no? De cómo fue el 25 de mayo, ¿no? Cómo fue la semana de mayo. Claro, claro, el canon. Sí, exactamente. Sí, sí, pero el hecho de que Villiquen se usa como manera de instalar ese imaginario nacional, de acompañar el proceso de la escuela pública, es muy llamativo también. Por eso Villiquen es tan especial como publicación. Otros, muchos ejemplos en el mundo de publicaciones infantiles que realmente se han sumado a un proyecto país de esa forma. Pero así como te hacía eso en esa época, claro, tiene razón Loren, se adaptaban al momento. Acá hay una del año 55, me imagino, antes del golpe, con una estética claramente peronista, y dice derechos de la ancianidad. Sí, sí. Una abuela en una familia también muy típica, muy conservadora, que está en una silla de ruedas, y dice derecho a la asistencia, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al vestido. Claro. Y hay otra con una imagen de Eva Perón. Ah, eso es una comparación, porque esa es de mundo peronista. cuando Evita murió, y en Villiquen está ese mismo retrato de Evita, pero de otra estética, digamos. El mundo peronista es mucho más llamativa, esa simbología religiosa. Claro, me dio una Eva galáctica. Claro, en cambio Villiquen habla de su fallecimiento, pero siempre muestra fotos hechas rodeadas de niños, intentando buscar ese punto en común que tiene la revista con Evita. Bien. Bueno, después hubo un final de la historia, que es ese final en el que yo la leía, que ya no era de los Vigil, se había vendido a los mexicanos, ¿no? Sí, sí, vendió. Los últimos 25 años. Sí, se vendió a Televisa, sí, y ahora existe en formato digital, con dueños locales de nuevo ahora. Bien, hablando del proceso histórico, de cómo se mete la historia de la Argentina en Villiquen, ¿hay un abordaje de la guerra de Malvinas en Villiquen? Sí, sí. ¿Y cómo es? La idea es que el lema de la revista en ese momento es todo lo que te pide en la escuela. Así, la forma en que habla de Malvinas es desde ese lado también. Ah, ok. Hay tres suplementos especiales, recopilando la información existente que tenía sobre la historia de las islas, fauna, todo eso. Y después hay el contenido más llamativo, es una serie de historietas de Roberto Regalado que muestra los eventos más importantes de la guerra, casi como van sucediendo. ¿En tiempo real? Sí, sí, casi en tiempo real. Y eso es muy llamativo porque muestra una estética como de la guerra, como una gran aventura en mi sentido. ¿Qué día salía, perdón? ¿Perdón? ¿Qué día salía? Los sábados, ¿no? Dependía. En distintos momentos salen distintos. Si cada generación me cuenta algo diferente, lunes o martes muchas veces. Ah, yo he recordado el fin de semana. Sí, sí. Me da la impresión que el sábado a la mañana podía salir. Pero, Loren, ahora que aprovecho, Loren es doctora del King's College. O sea, estamos hablando con una académica grosa. Se pasó, como digo, más de una década estudiando el archivo de Villiquen. ¿Ustedes tuvieron en ese momento una propaganda simétrica de nacionalismo británico para los niños? O sea, ¿teledirigida a los niños? No, necesariamente. Yo no lo viví. Yo nací en el 81, así no lo viví. Y cuando estaba intentando entender más sobre esas historietas, busqué a ver si había equivalencias en el Reino Unido. Pero eran posteriores. Existían publicaciones de historietas, temática guerra, de por sí, era la temática. Así, obviamente, incluían historietas sobre Malvinas, pero no en el momento. ¿Y es común que existan este tipo de revistas para el público infantil en el mundo? No, yo creo que no. Bueno, el hecho de que reúne la parte escolar con la parte de entretenimiento, todo en una sola revista, no creo. Hay una revista rusa que va a cumplir 100 años este año, pero que fue solo mensual, no semanal. Y, por lo que entiendo, tenía una variedad de contenidos. Pero eso debe ser una historia bien interesante también para ver cómo perduró tanto tiempo en ese contexto. Claro. Eso es de, tampoco miré todos los países, pero eso es lo que encontré como potencialmente posible comparación. Pero no hablo ruso, así que... Claro, español, la verdad, es excelente. ¿Qué te parece que hizo que germine en Argentina? ¿Cuál es el sustrato en el cual germina una revista como esta? Porque hay cosas que diferencian a Argentina de otros países de Latinoamérica. Y yo a veces flasheo con eso, con cómo, no sé, en Chile o en Perú o en Ecuador escuchan música argentina, rock nacional. Cómo Argentina irradia cultura de muchas maneras a Latinoamérica. Quizás eso se vaya a ir extinguiendo en estos últimos años. Quizás no, pero vos, ¿por qué ves que aparece algo así, un fenómeno así? Por muchas razones, pero una de las cuales es como Argentina, como que emerge como punto de encuentro para muchas diferentes personas que vienen de distintas partes del mundo también, ¿no? Así, por ejemplo, muchos ilustradores que están en México en escritores, que son de distintas partes, que después eligen hacer su vida, su carrera en Argentina. Hasta el mismo fundador es uruguayo. Así, Argentina como punto de encuentro con ese poder también que tenía para poder transmitir su cultura a otras partes, pero es un verdadero lugar importante para ese encuentro. Lorín, gracias por venir. Hermoso y se los recomiendo, ¿eh? Lo tengo acá, búsquenlo en su librería Amiga, La historia de Villique en cultura infantil y ciudadanía en la Argentina entre 1919 y 2019. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes.